Hola amigos, en Juguetes Fantásticos me invitaron a la piscina sorpresa, donde está llena de caramelos. Y pues bueno, estamos aquí. Aunque a esta piscina le falta algo. Sí, algo asqueroso. Vengo en un momento. Ahí está. Y traje gusanos. Sí, me encantan los gusanos, porque son muy pegajosos y asquerosos. Echaré todos los necesarios. Ya casi, otro poco más. Otro poco. Quiero llenar toda la piscina con mis gusanos. Unos cuantos por acá. Oh sí, me encanta. Sí, viscosos pero sabrosos. Me encantan los gusanos. Y bueno, vamos a buscar la primera sorpresa que está aquí adentro. Aquí hay algo. Lo siento, lo siento, lo siento ahí. Casi. Ay, este es un poco complicado. No sé cómo Chamón lo logró. A ver, voy a entrar más. Sí, ahí está. Lo tengo. Sí. Bien, Virria. Y es un sobre de princesitas. Bueno, como mis brazos son muy cortos, le voy a pedir a mi asistente que lo abra, mientras yo me quedo aquí observando qué es. Hola, yo soy la asistente de Virria y le voy a ayudar a abrirlo. Tenemos aquí una envoltura de figuras de Disney. Y por aquí vemos algunos personajes de las figuras de Disney, como Woody y los marcianitos de Tristón. Vamos a abrirlo. ¡Wow! Es Woody, el comisario. Y tiene su sombrero. Es muy bonito. Recuerden, sin sombrero no hay vaquero. Sus piernitas, que son como muy flexibles. Y su pistolita. ¿Te gusta, Virria? Me gusta mucho su traje. Por atrás tiene, pues, su cabellito café y su cordoncito, con el que, pues, se lo jalas y dice sus frases. Como hay una serpiente en mi bota. Y sus botas vaqueras. Es todo un comisario. Bueno, ahora voy a sacar otro más. Ahí está. Casi, casi, casi. Lo logró. Ahí está. Bien, bien, bien. Es enorme. Y es de Jack. Me encanta Jack. Y aquí vemos unas figuras de Mr. Minis que son de Jack. Por aquí vemos algunos de los personajes de la película. Y por atrás lo que nos puede salir. Vamos a abrirlo. Casi, casi, casi lo logramos. Ya, ya está. Y... ¡Wow! Es muy bonito. Casi se nos resbala por la emoción. Pero véanlo. Es súper bonito. Y recordemos que él siempre trae una mascarita con la que se cubre su cara. No sabemos si es feo, si tiene una cara triste, si tiene una cara enojada. En realidad, no lo sabemos. Siempre lo vemos con su mascarita durante la película. Tiene su cabellito rojo, su colita y está cruzando los dedos. ¿Te gusta birria? No, sí. Es muy padre. Yo podría usar una de esas máscaras. Y lo ponemos por aquí. Vamos a sacar otro. Ay, esto es muy complicado. Está más profundo, más profundo. Puedo sentir algo. Ay, ay, demonio. Se me resbaló. Un poco más. Listo. Y... ¡Ahí está! Y es un empaque de Bob Esponja. Vemos aquí que es una figura de Bob Esponja de Mega Bloks. Entonces, seguramente vamos a armarlo. Por atrás no tiene nada, así que vamos a abrirlo. Y tiene muchas piecitas, así que hay que armarlo. Y podemos ver que es un pececito con la medusa. Es el pececito que ayudó a Bob Esponja a salir del abismo. Y tiene su lucecita arriba para alumbrarse. Es muy bonito. Y vamos a ver, por aquí hay otra cosa. ¡Oh! Este fue rápido. Y vemos que es una figura de los Simpsons. Una minifigura. Así que vamos a sacarlo. Y es el Dr. Giver. ¡Wow! Hay que armarlo. Y aquí vemos al Dr. Giver. Con una radiografía de Homero Simpsons. Y él tiene un crayón en su cerebro. Seguramente llegó ahí. No sabemos cómo. Por atrás tiene su cabello chinito. Y es todo lo que tiene. Ahí tiene su batita y su estetoscopio. Vamos, Birria. Ya casi llegamos al último juguete. Aquí hay algo grande. Sí. Creo que es algo grande. A ver, vamos a sacar. Y es una figura creo que de superhéroes. Bien. Y tenemos unas figuras de Nighty Minis que son superhéroes. Vamos a abrirlo. Y... ¡Oh! Birria B. Es tu superhéroe favorito. Es Batman. Y aquí tiene su mascarita, sus puños en forma de pelea. Su trajecito gris. Y unas botitas azules. Su capa. No hay que olvidar su capa. Importantísimo. Y listo. ¿Te agrada, Birria? Oh, sí. Es el mejor superhéroe. Y vamos a seguir buscando más sorpresas. Por aquí hay algo. No puedo sentir. Se está escabullendo. Voy a encontrarte. Casi, casi. Y listo. Lo saqué. Genial. Es un empaque de Monster High Minis. Y adentro debe tener alguna figura. Así que vamos a abrirlo rápido. Y es... Y vamos a abrir la figura de Monster High. Oh, sí. Es genial. Me gusta su color negro. Y que tenga esas colitas. Yo no las usaría. Pero son geniales. Está muy, muy, muy bonita. Sí, aquí tenemos a Draculaura. O alguna de ellas. Y aquí vemos al instructivo con todas las muñequitas que nos pueden salir. Y eso es todo, amigos. Gracias por haber estado aquí. Me gustó mucho estar en la piscina sorpresa de gusanos. Más porque me encantan los gusanos. Y porque todo lo que me salió es increíble. Mi figura favorita es esta muñequita. Sí, es hermosa. También me gustó mucho el Dr. Giver y el comisario Woody. Bueno, todas las sorpresas me gustaron mucho. Ahora estoy toda pegajosa. Pero no importa, porque realmente valió la pena. Antes de retirarme, me gustaría mandar algunos saludos a nuestros amigos y fans de Juguetes Fantásticos. A Martina y Love Dogs. Gracias por seguirnos y ver nuestros videos. También le mando un saludo a Destroyer Remax. Espero haber dicho bien el nombre. A Dana Rivera. Gracias por comentar. Le mandamos un fuerte saludo a Valeria Entrada. No sé si así es tu apellido o lo escribiste mal. A Rebeca Ronsonvideos. Claro que sí, te mandamos un saludo. Gracias por seguir viendo Juguetes Fantásticos. A Clara García Serrano. Te mandamos un fuerte abrazo y un saludo. A Jorjito Noce. Gracias por seguir viendo nuestros videos. Le mandamos un saludo a Andreas Cosantillo. Le mandamos un saludo a Ebe. Y claro que sí, te saludamos Mayela Villalobos hasta Monterrey. Te mandamos un saludo a Ejana Fer. Y gracias por seguirnos en nuestros dos cuentas. Si te gustó el video, dale like. Y si quieres ver más sorpresas, ponlo en los comentarios. Gracias por acompañarme. ¡Hola amigos! Para suscribirse a nuestro canal, al final de cada video aparecerá en la esquina superior derecha el botón de Juguetes Fantásticos. Solo debes dar clic y listo, te has suscrito. Podrás ver nuestros nuevos videos y otras novedades. ¡Hasta luego!